Con su venia, presidenta. Adelante. Buenos días. Miren, la trascendencia de las misiones culturales en el país pueden desdoblarse en la actualidad y seguir trabajando bajo esta perspectiva. Una de las características con las que nacen las misiones culturales es retomando aquellas misiones llamadas, entre comillas, civilizatorias que encabezaron Vasco da Gama, Fray Predo de Gante y otros como Bartolomé de las Casas, sin duda la modalidad es distinta y el interés es totalmente distinto. Lo que hizo el periodo por revolucionario encabezado por Vasco Celos, sin duda alguno lo que interesaba era continuar lo que previamente a estas misiones culturales hicieron otras misiones, que eran profundizar en el proceso de alfabetización y llevar a las comunidades principalmente un contexto de apoyo para el trabajo de organización económica y también de salud. Es decir, estas misiones culturales, vistas desde la perspectiva histórica, pudieran pensarse que todavía pueden darse profundidad. Si bien es cierto que servían para una población específicamente indígena o campesina, rural, digamos, también pueden servir y en algunos casos siguen sirviendo para las poblaciones semiurbanas. Y voy a un punto fundamental que habría que destacar de las misiones culturales. Tomaban en consideración el contexto económicamente de esa población, trataban de impulsar algunas cosas que tenían que ver con un oficio que pudiera ser que de la misma naturaleza, en las condiciones en que vivían, pudieran insertarse rápidamente al sector productivo muchas de estas poblaciones, pero pensando específicamente al contexto económico que los rodeaba. Entonces, en la actualidad podríamos decir que en México, si quisiéramos hacer diferentes polos de desarrollo, pudiéramos fortalecer o tomar la experiencia. Las misiones culturales se fueron desdoblando, transformando y en algunos casos, como fue en el 38 al 42, desaparecieron y se detuvieron, estuvieron en pausa. Luego volvieron, tuvieron altibajos que tenían que ver con presupuesto, con recursos, pero siguieron su curso y cumplieron su cometido. Creo que en la actualidad podríamos hacerlo, no solamente en las zonas alejadas. Hemos visto cómo ha migrado la población rural hacia la ciudad y la concentración de las poblaciones en las ciudades nos obligan a considerar en este centenario de las misiones culturales algunos elementos que tendrían que ver con ayudar a la población, con formar en el trabajo alguna especialización complementaria, por supuesto, a la educación de muchos jóvenes, pero también para aquellos que no tienen posibilidades de ingreso a alguna universidad y sean profesionistas. Entonces, sea este momento para considerar oportuno el desdoble y tomar todas las experiencias que las misiones culturales nos dejaron en México hasta la fecha. Es cuanto, presidenta. Gracias.